Hey, hey, el de ese mami, en la casa, ja Ahora llego el jefe pa' cambiar la escena Por si no sabía, cuatro veinte en vena Ya to' un Bambo Club, ahora to' un boteca Si no lo escuchas, súbilo a la mecha Y bueno Tengo que hacerla la Jordan, lista pa' pisar la alfombra Que se arroja, no vemos uno short Te queda grande mis lompas, el respeto no se compra Te queda grande la boca, a mí no me llames Que estoy ocupado, los jefes ya estamos en otra Tenemos la nota, tú echas la nota, también la receta Pa' que os llevas torta, hagámosla corta, te tiro la posta Que ahora llego a ti, la entrada se agota, la gente re loca Los paríes explotan, la gata se anota, la narga rebota Le pego a la base, mi equipo la anota, hoy duermo en mi casa, mañana en Colombia También tengo un flow, tranquilo Cuando suena lo vinilo, me se va la base, pego en los compases Vengo sobrado de estilo, ya le metí cinco al hilo Vos me verrabas, yo kilo No venga con cuento, que en el movimiento Me es un astral, mi modilo Mándale 420 que la banda se reprende Ando corte el 116, buscando en el DCT Vos buscando el ACV, yo prendiendo los DAT Hoy salí con mala 3, y volví con mala 10 420 lo quemé, no sé qué pasó después Ando con el lower reganado Los puntitos acomodado y los giles pa'l costado Nos fuimos A mis perros ya los tengo atado De gira me voy contado con el perro acelerado Nos vimos Me gusta de las gatitas que los mueven, mueven Cita pa' la gira que nadie se entere Mi combo reganado, tiki y acelere Si venís pa' casa tengo un 29 Me gusta de las gatitas que los mueven, mueven Cita pa' la gira que nadie se entere Mi combo reganado, tiki y acelere Si venís pa' casa tengo un 29 Es el DAT y te resuena Como niño De la casa pa' la escuela Buena fe Salita con estudio en la casa